Gente bonita, bienvenida nuevamente a un video más en el que vamos a estar viendo muchos consejos para tus plantitas, los santurios, las coronas de cristo, las suculentas y muchísimas plantitas de jardín que son ideales para ti. Vamos a ver el video. ¡Gracias! 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 Gente bonita, te invito a que te suscribas a nuestro canal y que actives las notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos un video nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!